¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más por ahí, ¿no? Yo creo. Muy negro todo aquí. Y aquí está la otra. Busca supervivientes en las alcantarillas. No tengo para cubrirme, tío. Ah, no, que son amigos. Pues no las he disparado de milagro, macho. E íbamos a plantarles cara por última vez. Ah, pues tira para Campur. Nos vendría bien algo de ayuda, la verdad. Aquí la mayoría son médicos, no soldados. Por aquí, suponemos que atacarán por las vías del metro. Médicos y todo ahí lleno de champiñones. Madre mía. Espero que no sean alucinógenos. Vais a poner morados. No, 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 no. Ahí, buena. Buena, me mola el Franco, es más lento que las demás, pero me mola un montón. Uff, le he dado ahí de lleno, eh. Ojo. Voy a poner aquí. Ojo. No, nada, con el puto poco, eh. Queda uno por aquí. Ahí está. No, nada, nada, nada. No, nada, 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 nada. No, nada, nada. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. No, nada, 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 nada. No, nada, nada. No, nada, 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 nada. No, nada, nada. A . . . . . a. . . . . Pero tío ¡No, no, no! ¿Has matado, agente? ¡Purificaremos este lugar! ¡Joder! ¡Puedo contigo! ¡Que no quiero que me maten como antes, puto! ¡Para va, que te! ¡No he acabado contigo! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Les estoy disparando! ¡No tengo balas, tío! ¡Me voy a otra posición! ¡Estoy aquí! ¡Ahí! ¡No tengo balas! ¡Era todo fácil! ¡Me he puesto las pilas, eh! ¡No tengo balas! No esperaba encontrarme con algo como esto cuando volví de mi voluntariado en el Congo El juramento hipocrático no se aplica a los psicópatas que andan disparando a mi gente Dile a Henry que nos uniremos a su alegre pandilla Tenemos médicos y enfermeros que se mueren por trabajar Están haciendo sitio en el campo calamato y esos Podrán trabajar en la clínica una vez que hayan comido y descansado Bueno pues ya tenemos otra misióncita más de la secundaria Ya van quedando menos, creo que quedan cuatro Por lo menos de las que son visibles Hay algunas secretas por ahí, no sé si las tengo todas, yo creo que no, pero bueno Creo que hay cinco y creo que tengo dos o tres No tengo más Y... pues nada, la vamos a dejar aquí con esta serie de misiones de division De las secundarias De principales, creo que no me queda ninguna ya, tío Bueno, creo que me queda una que sí que la hice Pero que no sé por qué no la está grabada, tío O no la he subido o no sé Pero el caso es que la he perdido y la tengo que volver a hacer para tenerla aquí en el canal Y nada, chavales, la vamos a dejar aquí Como siempre digo, dejarme un buen like Dejarme un buen comentario Y hasta la próxima, hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!